Que no sabes ni sentir Voy rondando los caminos sin saber donde me ha ido Ya no es la que te quería y abusar tú de mí Que no quiero verte, por favor vente de aquí Que cuando lloro tu cara mi corazón se parte de mí Vente, no quiero verte, vente de aquí La forma que me amaba, recuerdo que me va a abrir Las cosas que me decías, las decías por decir Y así yo darme cuenta, ya me enamoré de ti Ay, no hay luz sin día, ni un día sin mañana Ya no me despido, yo amo yo que nada Ay, ya me veneno, quizá nada me veneno Y mi casa si tú lo pierdes, que el veneno me rompe Ay, no hay luz sin día, ni un día sin día Y mi casa si tú lo pierdes, que el veneno me rompe Ay, no hay luz sin día, ni un día de usted Hay ahí listo de c Y así yo darme luz sin día, la 378 del ch blue Un poquito de que, pues llamarte si sabe, y ahora que te encuentras bien, me hace despadecer. El día que yo me encuentro, ni gritarme ni llorar, vení, que Dios me habrá llamado. Será grande, hay, no hay luz sin día, ni día sin mañana, hay, no 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 hay. El día que yo me encuentro, ni gritarme ni llorar, ven, no hay, 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 no hay.